Hola, soy Boni. Hoy, ya que conocemos el Rondellan Parter, el Alain y el Grand Rondellan, te tenemos una sorpresa y ensayaremos un ejercicio combinado. Agregue, preparatoria, primera, brazos en segunda, cabeza afuera y Rondellan Parter al anterior. Aler a 45 grados, un gran Rondellan en cuatro tiempos y un gran plie para descansar con brazos por primer mordebra, anterior. Todo Andelan. Tres y cuatro. Aler Andelan, gran Rondellan y gran plie con brazos Andelan. ¿Te gustó el ejercicio? Recuerda practicarlo mucho en tu casa y suscríbete a nuestro canal para que sigamos aprendiendo juntas.